Expresar fracciones como decimales En este ejemplo se nos pide expresar 3 séptimos y 2 enteros o en quintos como decimales a 4 dígitos e indicar si se trata de un decimal finito o infinito Comenzamos con 3 séptimos realizando la división normal 3 entre 7 Como podemos observar, el dividendo es menor que el divisor Por lo tanto agregamos un 0 y un punto decimal Para poder agregarle un 0 a la derecha del 3 Y que se convierta en 30 y poder continuar nuestra división 7 por 4, 28 Para 30, 2 Bajamos el 0 Ahora 7 por 2, 14 Para 20, 6 Bajamos otro 0 Ahora 7 por 8, 56 Para 60, 4 Enseguida bajamos otro 0 La siguiente operación es 7 por 5, 35 Para 45 Y así puede continuar indefinidamente Y como la ejercicio únicamente nos pide 4 dígitos Esta sería nuestra respuesta La siguiente operación sería la fracción mixta 2 enteros, 1 quinto Y para operarla la convertimos en una fracción impropia Como es 11 quintos Y de igual forma hacemos la división normal 11 entre 5 Y comenzamos 5 por 2, 10 para 11, 1 Se baja el 0 Como aquí no continúa Subimos el punto En este caso sería 5 por 2, 10 para 10, 0 Aquí tenemos una respuesta finita Como la de 2.2 Por lo tanto Al expresar 3 séptimos Como un decimal a 4 dígitos Obtenemos 0.4285 Que corresponde A un decimal infinito Y al expresar 2 enteros Un quinto Como decimal a 4 dígitos Obtenemos 2.2000 Que corresponde A un decimal finito